La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que el transporte público que administra el gobierno capitalino, entre ellos Metro, Metrobús, Trolebús y RTP, no incrementarán sus tarifas este 2019. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina afirmó que el metro es uno de los más baratos del mundo, además de que los transportes eléctricos de algunas rutas RTP han mantenido sus precios. Entonces, en términos de monto, pues, y este año no va a haber en el transporte que administra la ciudad ningún incremento. Pero en el tema de la movilidad, pues es cierto, hay un tema importante de que se está destinando mucho tiempo en las viabilidades de la ciudad y tenemos un programa integral que es fortalecer el transporte público, número uno. Ya la próxima semana se van a hacer algunos anuncios del transporte concesionado, como les informé, y el transporte de la ciudad, también vamos a hacer algunos anuncios, les adelanto algunas cosas, por ejemplo, lo podría anunciar la directora del metro, seis trenes que se encontraban en talleres, ya están circulando, que llevaban algunos de ellos dos años parados, sencillamente por dedicarse a hacer su trabajo, la directora del metro. RTP están operando 20 autobuses más, estaban en talleres también porque no tenían batería, por cuestiones absolutamente menores, porque no estaban haciendo los directivos de los distintos sistemas de transporte de la ciudad de su trabajo. El sistema de transporte eléctrico también están operando trole buses que estaban en los talleres. Y esto sencillamente por llegar y ponerle la batería al vehículo que tenía que deponer o arreglar cuestiones menores. Entonces, ya vamos a ir anunciando esto la próxima semana. Y el objetivo de este gobierno es un… lo que queremos es que la gente use más el transporte público. Es la única manera de disminuir los tiempos de traslado. Por otro lado, la jefa de gobierno señaló que a finales de enero se analizará la incidencia de accidentes con el cobro de las fotomultas y sin ellas, a fin de conocer su impacto. Notimex.